La mañana de este lunes, Rosa Verduzco, mejor conocida como Mamá Rosa, fue trasladada a realizarse procedimientos médicos afuera del hospital, donde recibe su atención en Zamora, Michoacán. Las autoridades hospitalarias confirmaron fuera de cámara que a petición de los médicos de la paciente se realizó un procedimiento discreto para organizar el traslado, evitaron ser vistos incluso por simpatizantes más cercanos. Según la información de médicos que la atienden, el traslado se hizo hacia una institución hospitalaria de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Según ellos, una vez que se realicen sus exámenes médicos, regresará al mismo hospital de Zamora. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV.